¡Buenos días queridos educandos! En esta oportunidad vamos a realizar ejercicios de aplicación para el cálculo de la potencia. Recordemos que podemos determinar la potencia como la rapididad para entregar una energía y la rapididad para realizar un trabajo. Entonces, tenemos por ejemplo en una empresa constructora, que es como lo más común, se utilizan equipos para levantar el material hasta la gotea del edificio o de la construcción. Vamos a asumir entonces que vamos a diseñar o vamos a encontrar la potencia de un maracate, de un equipo necesaria, la potencia necesaria para que me levante este material. Entonces ahora, vamos a establecer que el peso o la masa máxima es de 300 kilogramos. Entonces, convertimos esos 300 kilogramos en el peso. ¿Cuánta carga hay que levantar? Entonces, 300. ¿Por qué? ¿Cómo se tiró? 2.946 N. Esa es nuestra carga. Vamos a asumir que lo vamos a asumir en 3 minutos. La potencia del equipo depende del tiempo. Mientras más rápido, mayor potencia. Entonces, usted debe equilibrar entonces costos para ver cuál es la más apropiada. Vamos a asumir que para nosotros está bien que en 3 minutos realice ese trabajo. Muy bien. Recuerden que para aplicar todas las ecuaciones debe tener los tiempos en segundos. Entonces, usted debe convertir esos minutos a segundos. Ahora, yo tengo la potencia como la rapidez para entregar un trabajo. Quiere decir cuánto trabajo entrego por unidad de tiempo. O sea, que el trabajo sobre el tiempo. A sobre R, recuerden que el trabajo es fuerza por distancia. Y que distancia sobre el tiempo es velocidad. O sea, que esta expresión o esta expresión es lo que tiene. La fuerza, fuerza, por T sobre T que es velocidad. Entonces, hay dos formas para calcular la potencia. Dividiendo el trabajo con el tiempo o multiplicando la fuerza por la velocidad. Entonces, puede aplicar cualquiera. Aquí ya conocemos la fuerza. Vamos a hallar entonces el trabajo. ¿Cómo se calcula el trabajo en esta situación? Pues la fuerza que hay que aplicar por la distancia. Entonces, 2.946 por 50 que es la distancia. Obtengo un trabajo de 147.300 Joules. Ahora, la potencia. Dividí ese trabajo por el tiempo. Pero recuerden que el tiempo debe estar en segundos. Entonces, 147.300 de potencia. Perdón, de trabajo. Dividido 180 del tiempo me dan 818.3 vatios. Recuerden que las unidades de la potencia son Joules sobre segundos. Lo que conocemos como watts o vatios de potencia. Y con la letra, mayúscula W. Por eso, no vayan a confundir este W con este W. Esta es de las unidades de potencia. ¿Qué es? Watts. Vatios. Y este se refiere al trabajo. Muy bien. Ah, que se puede hacer de ambas maneras. Sí, vamos a corroborarlo. A ver, si la fuerza, que ya conocemos la fuerza, que es de 2.946. Calculemos la velocidad. Entonces, la velocidad sería la distancia sobre el tiempo. Entonces, la distancia son 50 metros y el tiempo 180. ¿Listo? Si usted opera, va a tener un decimal. Ojo, dependiendo del número de cifras significativas, o del número de cifras después de la coma, vas a tener una apreciación o no. Yo aconsejo, déjenlo como por acción al operar. O coloque el mayor número de cifras que pueda. Por ejemplo, para que nos dé lo mismo, ¿ok? A la fuerza, que es 2.946, lo debemos multiplicar por 0,27778. Si usted desde el comienzo lo coloca como 50, sobre 180 le da exactamente lo que es. 818,3. Vatios. ¿Veis de entender, mis queridos educandos? ¿Veis de entender, mis queridos educandos?